Buenos días, todos sin duda hemos visto imágenes del volcán Uvinas ubicado en Moquegua echando humo muy arriba y ese humo está compuesto por partículas químicas que terminan por caer sobre la tierra y también cenizas que pueden naturalmente contaminar el campo y el agua, donde comen y beben animales que nosotros se venamos por comer. De manera que hay un ciclo ahí peligroso. Queremos conversar con el presidente del Instituto Geofísico del Perú, el doctor Hernando Tavera para que nos diga si se había previsto lo que está sucediendo con ese volcán, si es normal que enten actividad, si hay alguna periodicidad, alguna época del año, si está vinculado a fenómenos que nosotros conozcamos. Doctor Tavera, gracias por estar en RPP, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio el volcán Uvinas es el más activo de la región sur del Perú. Ha tenido ya una erupción en el 2013, después en el 2019 y ahora estamos en el 2023. O sea que más o menos podemos decir... ¿En una periodicidad? Podemos decir entre 4 o 5 años, algo así. ¿En la misma época del año? El 2019 también fue en julio y ahora también estamos en julio, pero bueno, pensemos que simplemente coincidencia. ¿Cuántos días de erupciones hubo en julio del 2019? En julio estuvimos prácticamente 45 días que duró todo el proceso. Ya. Porque el proceso empieza con un incremento de la actividad sísmica que en principio nos dice... ¿Sísmica dentro del volcán? Exactamente. Que en principio nos dice que en la cámara dramática se ha incrementado la presión, la temperatura y el magma quiere salir. Y al salir comienza a fracturar la roca de lo que llamamos la chimenea volcánica. ¿Cuándo se produjo esta actividad? Eso se produjo a finales de mayo. A finales de mayo. ¿Ustedes detectaron esa actividad? Claro. En finales de mayo... ¿Cómo se detecta lo que pasa dentro del volcán? Nosotros tenemos sensores de movimiento alrededor del volcán, tenemos cámaras, tenemos medidores de gases, tenemos medidores de deformación. Y el primer indicador de que algo está pasando en el volcán es la sismicidad. Son las redes de estaciones sísmicas que tenemos en torno al volcán. Al interior, repito, sismicidad que no se siente afuera. No, no, para nada. Son microsismos, son microsismos. Entonces, la actividad sísmica comienza a incrementarse desde la última semana de mayo durante la primera y segunda semana de junio. Y según la experiencia, la siguiente etapa era que empiecen las fumarolas. Y las fumarolas empezaron más o menos entre el 14 y el 15 de junio. Una gran cantidad de fumarolas que alcanzaban alturas de mil metros aproximadamente. Mil metros sobre encima de la cúmula del cráter. Exactamente. Y haciendo el seguimiento... ¿Y eso es cuánto sobre el nivel del mar? Porque la cima de ese volcán está a qué altura. El volcán está prácticamente casi a 4 mil kilómetros. Casi a 4 mil metros. De manera que mil metros más son 5 mil metros ya. Y lo que nos hace pensar ahí inmediatamente es de que la siguiente etapa debe ser ya la presencia de explosiones. Que no ha habido hasta ahora. Que no. Ha habido una explosión muy importante. Dentro. El día de ayer. Dentro, claro. En la madrugada, ¿no? El día de ayer en la madrugada. Una explosión que emitió gases y cenizas a alturas del orden de los 5 mil metros por encima del cráter. Ah, a 9 mil metros de altura. En total, desde el nivel del mar. 5 mil. Entonces, eso se dispersa en una área. Sube a cierta altura y dependiendo del viento, la fuerza del viento, lleva la columna de cenizas, las lleva a cierta distancia. Después de esa explosión hubo otra importante a las 2 de la tarde del día de ayer, que llegó a 3 mil metros de altura. Y entre ambas hubieron pequeñas explosiones. Pequeñas explosiones. Por eso es que en algunas noticias sale que estamos hablando de 17 explosiones. Pero entre ambas fueron muy pequeñas. La principal explosión fue la que con los vientos llevó la ceniza a cierta distancia en dirección de Uvinas, de Matalaque. Y horas después comenzó a descender la ceniza a superficie. ¿A qué distancia del cráter hay poblaciones humanas? Bueno, tenemos distancias, no, estamos hablando de 20, 30 kilómetros. Hay áreas, hay núcleos urbanos. 20, 30 kilómetros, abajo ya. Abajo, claro, abajo. Pero, ya, es decir que las poblaciones más cercanas... Es Uvinas, Matalaque... Pero independientemente de esas ciudades moquehuanas, ¿no hay también poblaciones más rurales establecidas fuera de las ciudades? Claro, hay pequeños núcleos urbanos... ¿A qué distancia? Que están en torno a Uvinas, que están en torno a Matalaque, que están en torno a Yunga, están alrededor, pequeños grupos humanos. Ya, ya, son los más expuestos al riesgo de que las cenizas y otros elementos químicos que el volcán expulse... Exactamente. ...les pueden hacer daño. Exactamente. Hay la obligación de usar máscaras. Claro. ¿Hasta qué distancia del cráter hay la obligación de usar máscaras? Hay que ver hasta qué distancia los vientos llevan la ceniza o llevan la fumarola o la explosión. Es lo que hay que hacer, el seguimiento, ¿no? Pero si volvemos a la experiencia del 2019, sabemos que las fumarolas o las explosiones, los vientos lo llevaron prácticamente toda la zona de Puno, muy cerca del lago Titicaca, ¿no? Lo que se conoce como la región del Collao, por ejemplo. Sí. Y también llegó hasta La Paz, Bolivia. ¿Y puede suceder que el volcán expulse lava ardiente? No, el Ubinas es un volcán que tiene el cráter abierto, completamente abierto. Ya. ¿No? Y el 2019, después que pasó toda la etapa explosiva, uno prácticamente podía ver, cuando se vio con imágenes satelitales, podía ver el magma ahí moviéndose. Es un magma muy espeso. En la profundidad del volcán. En la profundidad, exactamente. ¿A qué profundidad? Estamos hablando que desde la parte del cráter estamos hablando del orden de 1500 metros. Más o menos. Ahí abajo. Ahí abajo. Exactamente. Pero ese magma no puede salir, no puede ser expulsado. No. No, es muy denso. Es muy espeso, como decimos comúnmente. Y si este saliera, simplemente va a discurrir lentamente alrededor, sobrepasando el nivel de cálter. O sea, ¿descarta que salga lava, que pueda correr por las faldas de la urina? A velocidades grandes, no. Ya. Puede salir, pero muy lento. O sea, es muy espeso, entonces discurre muy lento. Ahora, usted ha hablado sobre cenizas, pero hay también gases. Claro. Algunos de los cuales no se pueden ni siquiera ver. No, claro. Y que sin embargo, matan. La misma explosión es la que arrastra gases, arrastra cenizas, ¿no? Sí. Y es por eso que hay que protegerse de las vías respiratorias, ¿no? Eso es importante. Sí. Porque la mayor parte de la gente que murió en el más célebre explosión de volcán de la antigüedad, que es en Italia, ¿no? Pompeya, morieron por gases. Claro. A la distancia. Eso fue pues una erupción explosiva realmente, ¿no? Es una característica muy especial. Pero no es por la lava, sino es por el gas, que la gente queda paralizada, ¿no? Claro. Ahí lo que se tenía eran flujos de nubia ardiente que comenzó a bajar como si fueran, pues, esas, no sé, columnas de nubes incandescentes que prácticamente calcinaba todo, ¿no? ¿Qué es lo que causa que de pronto iluminas, después de cuatro años, se ponga a erupcionar? Mire, lo que hay que tener muy en cuenta es que los volcanes tienen en su interior una cámara magmática. ¿Una cámara, perdón? Una cámara magmática. Magmática. Es como una especie de un recipiente que está a cierta profundidad que va recibiendo la roca diluida del centro de la Tierra recibe y se va almacenando ahí. Y eso tiene cierta temperatura y esa temperatura ejerce presión dentro de esa cámara magmática. Una temperatura inimaginable, ¿no? Que va por encima de los 3.000 grados centígrados, 4.000 grados centígrados. 3.000, 4.000, ya. Entonces, se almacena en esta cámara y por presión, por incremento de la temperatura, comienza a movilizarse y fractura la roca. Fractura la roca y es la que trata de salir hacia afuera, ¿no? Las fumarolas básicamente son prácticamente como el humo del fuego que encendemos, sale el humo. Pero cuando tenemos las explosiones, ya estamos hablando ya de material, material que lava que trata de salir por las pequeñas fisuras y genera, pues, al igual cuando destapamos una botella de champán, por ejemplo, sale prácticamente con bastante fuerza, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha producido en este caso? ¿Cuál es la causa que de pronto el volcán entra en actividad? Es un proceso, lo que hay que tener en cuenta es que todos los fenómenos naturales son, ¿cómo se llama este? Vuelven en el tiempo. No es que ocurra una vez y nunca más ocurre. Vuelven en el tiempo. La pregunta tal vez sería por qué el volcán Misti, por ejemplo, no eruciona. El volcán Misti tiene una erupción explosiva, es muy diferente a las uvinas. ¿Por qué no eruciona aún? Porque probablemente la cámara automática dentro del volcán no reúne las condiciones que tiene uvinas en este momento, ¿no? Hay actividad sísmica en el Misti, pero no a la cantidad que tenemos con el uvinas. De acuerdo. Son procesos diferentes. Usted es un científico, pero tiene que transmitir información a las instituciones peruanas que se ocupan de prevenir desastres y riesgos a la población. ¿Cree que su voz ha sido escuchada suficientemente, que se han tomado las medidas necesarias? Mire, en principio, para que podamos hacernos entender con los tomadores de decisiones, tuvimos que crear una escala. Esta escala se le conoce como un semáforo. Tenemos en el semáforo cuatro niveles, ¿no? Tenemos el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Verde, amarillo, naranja y rojo. Sí. Y como se vaya presentando cada escenario, cada evolución en el proceso de erupción, vamos nosotros diciendo cámbiese a tal nivel, cámbiese a... Por ejemplo, antes las fumarolas dijimos cámbiese a amarillo, se cambió a amarillo. Cuando ya preveíamos que podían ver explosiones, dijimos cámbiese a naranja, se cambió a naranja. Y está en naranja. Está en naranja. ¿Posibilidades de que pase a rojo? Sí, claro que sí. O sea, ahora tenemos una tranquilidad. Desde ayer, las 12 de la tarde hasta ahora, solamente hemos tenido pequeñas emisiones de gases y cenizas que han llegado a mil metros de altura, no más. Ya. Entonces, si comenzamos a tener explosiones un poco más seguidas en el tiempo, inmediatamente habría que cambiar de nivel de alerta a rojo. Y ya se tienen que tomar otro tipo de medidas porque se supone que deberían venir más explosiones y lo primero que hay que hacer es evacuar a la población porque más explosiones... ¿Cuánta población está consternida por esta primera ola de rojo? No, no tengo idea exactamente cuánta población hay en todo el área. ¿Eso es tarea de INDECI o de qué órgano? De INDECI, de INDECI. Ir a ejecutar para la defensa civil y de gobierno regional. Lo que hay que entender aquí es que a mayor cantidad de explosiones, mayor cantidad de cenizas, mayor cantidad de gases que estarían cayendo en un área bastante grande. Y lo que hacen ustedes es medir la intensidad y la frecuencia de esas explosiones internas. Sí, para dar las alertas. Ahora, ¿todos estos sensores que usted dice que tienen ahí no se ven dañados por la propia actividad del volcán? No, porque están protegidos. ¿Cómo sí? Están protegidos los... ¿Qué puede proteger algo de una temperatura de 3.000 grados? Mira, al final, mira, si al final se daña uno, se daña, pero ya cumplimos el rol que nos compete. Tratamos de proteger lo más que podemos nuestros sensores, básicamente. Los sensores sísmicos están en cajas selladas, metálicas, protegidas, muy cerca de la estructura volcánica, en las faldas de los volcanes. Pero cuando ocurre un evento crítico, daña a un equipo, no hay problema, lo dañó. Pero es parte de la labor que hacemos y a la vez también ya cumplió su objetivo, reducir el riesgo de la población, dar información. ¿Tiene usted personal que está observando? ¿Hay drones, hay mecanismos tecnológicos para tener observación también de lo que pasa, además de los sensores? Claro, el año pasado conversábamos que estábamos inaugurando el Observatorio Vulcanológico del Sur. Desde ahí estamos monitoreando 12 volcanes de la región sur del Perú por encargo del Estado. Es nuestra función. Tenemos personal altamente capacitado. El personal durante la crisis de incremento de sismos y fumarolas ha estado en el campo, en Pukina, en Matalaque, trabajando con la gente, informando a la población, haciéndoles saber cuáles son los procesos, qué es lo que se tiene que hacer, acompañando INDES y acompañando al gobierno regional de Moquegua. Es importante la comunicación. Bueno, entonces podemos estar tranquilos en el sentido de que hay una observación científica rigurosa, independiente y que transmite informaciones a INDES. Sí, es nuestra función, básicamente. Muchas gracias, señor Tavera, por su presencia acá. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias, señor. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a un científico peruano que trabaja en Francia y que es investigador en una de las universidades ubicada en lo que se considera la más bella zona de Francia, que es la Costa Azul. Se llama justamente Universidad de la Costa Azul. Y es un sismólogo peruano, el señor Juan Pablo Rampol Ampuero, que recibiremos y conoceremos después de la pausa. Doctor Tavera, muchas gracias. Y recibimos a un colega suyo, un joven de... Sí, sí, colega nuestro, de todos los años. Muy bien. Vamos a despedir al doctor Tavera, jefe del Instituto Geofísico. Hacemos la pausa y...